Se ha vacunado a 12,957 personas de 50 a 59 años de edad en Guerrero, así lo informó el delegado federal Iván Hernández Díaz, quien detalló que 8,788 personas han sido atendidas en Acapulco y 4,169 en Montaña Alta. En conferencia virtual diaria sobre la pandemia en la entidad, el delegado indicó que se vacuna de manera simultánea a este grupo de edad en 59 de los 81 municipios. Afirmó que se prevé la llegada de más dosis para ir atendiendo a los municipios faltantes. Esta semana esperamos otra remesa de 10,000 dosis de Pfizer y estaremos pendientes del fin de semana. Si vamos a recibir alguna otra remesa más, seguramente lo haremos para poder avanzar con los 22 municipios restantes de la edad de 50 a 59 años. El delegado también informó que este miércoles se vacunaría a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra L, mismas que estaban programadas para el jueves, por lo que hizo el llamado a que acudieran a los macropuntos de aplicación. Por su parte, el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, hizo el llamado a la población a seguir tomando medidas de prevención aunque ya esté vacunada. Si nada más confiamos en la vacunación y no tomamos el resto de las medidas, nos vamos a enfermar, aunque estemos vacunados y podemos contagiar, queda claro. El funcionario dio a conocer que este miércoles se reportaron 35 nuevos contagios de COVID-19, por lo que en este último corte eran 370 los casos activos. Se registraron 115 pacientes hospitalizados, 21 de ellos intubados en estado crítico. Suman 100 defunciones por esta enfermedad en lo que va de mayo, con un promedio de 5.5 decesos diarios. Se reportan en Guerrero 40.676 casos confirmados y 4.422 defunciones por coronavirus en lo que va de la pandemia. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.